Este 15 de junio por ahí nos vemos, ahora sí que en el ejido San Isidro de las Colonias, en Mier y Noriega, Nuevo León. Por ahí unos 65 años de la señora María Socorro Rodríguez Reina. Y pues ahí se ofrecerá una rica comida a eso de las 4 de la tarde, donde por ahí están todos cordialmente invitados. Y en el bailo hongo estarán los jaguares de Nuevo León. Y ahí mandamos un saludo hasta el cielo al señor Eustaquio Triana, por ahí ahora sí esposo de Doña María. Y bueno, mandamos también saludos por ahí, ahora sí que saludos a sus hijos que por allá están en Oklahoma, que no pudieron venir. Pues Dios me lo bendiga mucho, ahí nos vemos, este 15 de junio por ahí en los 65 años de la señora María Socorro. Ahora sí que ahí en el ejido San Isidro de las Colonias, en Mier y Noriega, Nuevo León. Dios me lo bendiga mucho y a Red porque nos alcanza. Recuerda llevar su cubrebocas y su gel antibacterial.